Bueno, Alejandra Bruno, vos comentabas hoy que esta convocatoria de mujeres en los videojuegos te había llevado como una reflexión que no habías tenido antes, desandando eso en tu propia historia. ¿En qué momentos sí pensaste en tu desarrollo profesional en, uy, esto me pasará por ser mujer? Creo que tiene que ver con momentos en donde se puso en juego mi capacidad. En el ámbito de los videojuegos, en donde estuve siempre muy rodeada también por hombres, en mi caso hay muy pocas mujeres game designers, guionistas menos, pero game designers sí. Hay momentos en los que me pregunté, bueno, pero yo realmente soy buena para esto, es el lugar en el que tengo que estar. Y eso, cuando hay hombres alrededor tuyo, también te suena algo de tu ser mujer tiene que ver con eso. Mi antídoto para eso, como es para cualquier cosa de mi vida, es ante la duda, tratar de volverme más capaz en lo que tengo que hacer para confiar en mi capacidad y desentenderme de si es un prejuicio mío o es un prejuicio de los demás hacia mí. Y llegaste a la conclusión de que era tu capacidad finalmente, digamos. ¿Y qué le recomendarías a alguien, a alguna chica por ahí más joven, que se está acercando a la industria y que pueda transitar por una situación similar? Le diría que aprenda y que persevere, las dos cosas. Va a haber muchos períodos en los que uno está trabado, en los que siente que estás desfasado en relación a actualizaciones o te sentís incapaz de hacer cosas o pones en duda tu trabajo. En parte, esta tarea tiene que ver con aprender herramientas para trabajar cada vez mejor y perseverar, porque también necesitas hacerlo consecuentemente. Es lo que a mí me ayudó a no pensar tanto en soy mujer o el otro en realidad me está diciendo, me está, digamos, bardeando, ¿no? Porque a menos que alguien te diga, vos porque sos mujer tal cosa, no es tan evidente para uno si se está poniendo en juego tu trabajo por algo de ser mujer o no. Pero sí, el medidor que tenés es si estás cumpliendo más o menos bien o más o menos mal con lo que estás haciendo. Así que diría, bueno, confianza, pero también esa confianza tiene que venir de aprender y de hacer cosas. Bueno, muchas gracias. No hay nada. No hay nada.